que se cuenta seguimos con ser pan y creo que estamos haciendo así que pelamos café loco vamos a nocturno que ope que sería operación no 55 número 1 y se reúne con hanaco en el embers ambos sabíamos que llegaremos este momento si no piensas en algo rápido vas a palmarla y yo contigo es hora de la reunión final vamos porque no avanzamos más punto de no retorno llegaste a un punto de no retorno cuando entres en el restaurante no podrás volver a los trabajos secundarios no terminados y a otras actividades como encargos hasta que no completes todos los trabajos principales si te quedan cosas por hacer terminarás antes de encontrarte con hanaco esto es algo que o la que tenemos que pasar queda otra no me gusta esto de todo este porcelana es el peor tipo de noticias lo sé, estaré cuidando no exactamente uno de tus sucesos escuchen, el primer signo de problemas, E-Delta que sea, estaré muy bien lo sé, estaré conmigo y E-Delta es que hay un bloqueador así que están encerrados una y y Puedo se empieguen Antes de discutir los detalles, me siento que te da una explicación. Debo decirte por qué me cambié mi mente y me deseo ayudar. No estoy seguro de nada. Si pudieras confiar en mi, si el Nobu te mató tu padre... ¿no? Lo sabía. Desde el principio. ¿Tienes sabía? Todos los miembros sabían. No hay una persona, incluso un poco interesada en el tema, creyó en la cobertura. Los detalles fueron disperados. Inconsistentes. ¿Tienes sabía, pero no haces algo sobre eso? ¿Por qué? ¿Para de repente se volvió un espíritu justo ayer? Mi padre tenía problemas. Lo sé. No tengo ilusiones sobre ello. Cuando un espíritu necesitaba eliminar, mi padre lo ordenó sin pensar en la misericordia. Un modo de ser que no podía obedecer. Pero para mi padre... Un término nunca justificado. Saburo Arasaka siempre ha valorado solo una cosa. ¿Sabes lo que es? Me acuerdo... La familia. Saburo... La familia. Tienes que se abren. Sí... La familia. Estaba que era su corazón. Para upholdar la vida. Para garantizar continuidad. Estabilidad. No lo oponer. ¿Sabes que las instrucciones de los Nobu eran un poco diferentes? Yorinobu levantó su mano contra nuestro padre. Pero él es un Arasaka. Él es una familia. No esperas que te entiendas. Quiero que te sé que no me opone a mi hermano. Que es difícil. Él es tu hermano. Se ha sido difícil, será difícil. Digamos que lo entiendo. Pero... ¿Qué cambió tu mente? Recibimos una alerta durante el parado. Los protocolos de seguridad fueron violados. Los primeros dudas se desplazaron luego. Ellos se crearon aún más grandes en tu salvación. Cuando mi grupo de asesoramiento llegó no para rescatar, sino para matar. Yorinobu era simplemente dispuesto a sacrificarte. Mi padre estaba correcto sobre mi hermano. Él nunca nos cuidó. Me parecía raro en esa misión. La aparición de la nada empezaron a disparar y ésta estaba en el medio. No. 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 ...sugu ni sumua. Yorinobu soon call a meeting of the board... ...representatives of all factions are expected to attend. The perfect moment for them to learn the circumstances of my father's death. I will get you into this meeting... ...and you will testify against my wife. Testify. Listen, mind if I'm straight with you. Help me get rid of Yorinobu. I will help you get rid of the construct. Offer's intriguing. Need to think about it. Naturally. And... Yorinobu is on high alert after the parade. He may harbor suspicions. We're getting the fuck out of here. Are you well? Yeah. It's... Just... You are bleeding. Fuck. It seems you are running out of time. Don't delay. Make your decision. Think it over. You could use some air. Right now. You could use some air. Shit, it could be hours from it now. And you can't stand on your own two feet. Well, I'm good to go. Body listens to me. See what I'm getting at? Of course I can see. Want me to hand over the keys. I wanna save your life. Pop some pseudo-endotrize. Scooch and let me get behind the wheel. I'll get us to fucking Mikoshi. Uh-huh. Oh, exactly. Without that porcelain cunt's help. That's for damn sure. Don't stand a chance without help. Right about that. But that's why I'll bring Rogue. She's not rusted through just yet. Plus she owes me. Maybe she'd have stuck her neck out for you a half a century ago. But now, I don't see it. I'll convince her. After all, we know a thing or two about ops like this. We'll blast our way into Sokka Tower just like we did back in the day. Then find the way inside, Mikoshi. It's our only chance. Rogue? I don't know. You honestly think it could work? With her experience, her resources, her connections. No one find anyone better in NC. Johnny. It's gotta work. We breached the tower. All cracks open, Mikoshi. Then I fuck up that. Oh, Pider Orton. You muerto. You muerto. ¿Qué juego decía? ¿Tú muerto? Jambe. Traducido como el orto. The sinébil era. On Dark Souls. Bueno, imagino ahora que estamos Nos controla Johnny, ¿no? No, no es lo que piensas No todavía No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vy, Dios mío, estás hablando de la palabra. De la palabra? ¿Qué? Just go fix this thing. Creo que puedo hacerlo. Lo que sea que decidas, aseguramos de salir de aquí primero. No puedo agradecer por todo lo que has hecho, Vic. Sólo deseo que pudiera hacer más. Ahora, voy a ir. Quiero cerrar. Take the meds and do what you got to do, Vy. Gracias, Vic. Me lo heces. Y también vas a ir ahí. Buena suerte, chico. Hey, Vy, escuché. Bueno, ¿qué piensas? No debería haber hecho. Desculpe. No necesito. Sé lo que está pasando. Y sé que no será fácil. Para ambos. Si no quieres decidir aquí, sé un lugar mucho mejor. Claro, iré la camino. ¿Por qué este lugar es especial? He tomado a Jackie allí una vez. No es muy lejos. Jackie, ¿qué tiene que hacer con todo esto? Véjate. Vámonos. Creo que Jackie está vivo. ¿Te imaginas? No es muy lejos. Lo mataron demasiado pronto, igual. Tenía que haber durado un poco más. Ah, eso es más como el aire. ¿Ves eso? No es muy lejos. No es muy lejos. No es muy lejos. ¿Por qué? No es muy lejos. No es muy lejos. Molde a través de una mierda de ti mismo. Gracias, Misty. Estabas bien, su lugar de suerte. Entonces, ¿qué... ¿Qué decide Jackie aquí? Bueno, sabes. Va a ser una lucha en esta ciudad. Y me voy a dejar de ti solo ahora. Haz tu tiempo. Me asustó, ¿sabes? Pensaba que estuvieras en tu camino. No, todavía está aquí. Para ahora. Sabes que debería llamar a alguien que quieras decirle adiós a. Un escenario de caso. ¿Es lo que esperas? No. No, pero lo que sea que decidas, el riesgo va a ser alto. Si las cosas no van a nuestra manera. Justa fucking hazlo. A cualquier persona que tienes que hablar con. Ahora es el momento. Las patas pueden esperar. Mata, hay este... ...un escuro. Mata, hay este... ...há. Mata, hay este... ...há. Mata, hay este... ...há. ¿Tienes que tú eres esa mierda? No sé, es difícil de explicar. La pregunta es, ¿qué estás haciendo aquí? Me hubiera un sueño malo, también. Cualmente como tu. ¿Cómo así? También viví una vida de la vida. Como detección de detección, ¿es un sueño moral que se ha hecho de hot dog buns? No, intento un sueño malo, con un ego que se siente. Parece malo. Sí, me hubiera un lugar conmigo. Escucha, viendo que no te has dormido, ¿qué te dirías a la pequeña Nacapa? No, no hoy. Y probablemente no en algún momento. ¿Todo todo bien? Sí, solo tengo algo en mi mente. Sabes, no hubiera sido el mejor cop en Night City, pero puedo decir cuando alguien... ¿Todo el suerte de suerte? No hablo de la verdad. Te encontré en un poco de problemas. Fierce variedad. Debería ser la problemas que me encontré. Bueno, eso podría ser lo que me gusta más de ti. Hey, tengo que ir. Espera, espera. Hey, whatever it is, you can count on me, ¿ok? I know. Thanks, River. Hang in there. Ah, la 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 la, ¿no? Okay. What's good, you called? Wish I'd had the chance to. Come a long way to get here, haven't we? Just think, it all started in a fucking landfill. Then you tried to kill me. See exactly what I mean? Trying to save your sorry hide now. You can let me do that, or you can try Pan Am and her tarmac rats, but then their lives will lay heavy on your soul. Or you take Arasaga's deal, but then you'll have your own soul on your conscience. Vamos, Conrad. Acá es donde se deciden, eh, los finales. Ah, tengo una gana de ver. Ahí la aguanta, aguanta, aguanta. Perdón, eh, pero... Voy a ver. Yo ya lo vi antes. Yo ya lo vi antes. Por la aguanta, 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 aguanta. Ar Does la aguanta, 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 aguanta. Todo, que bueno lo vi antes. Creo que, pues, la aguanta, 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 aguanta... Cuenta por las pá renameas que aguanta, 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 aguanta ve bajanta. Acá es donde, coono esos japoneses y deseca, aguanta. Oroérieur, como yo ya возмema. Afel del 살� civic, ya está bien. Si un sueco. Creo que deberías ir con Rogue. Los dos juntos tuvimos el mejor disparo. ¿Tienes seguro? No de volver a esto, ¿sabes? Tú estás bien, Johnny. Me confío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Hemos divertido en los televisos, no? No, no en los televisos. Plus, tienes una buena idea de que tu estás aquí. Quieres algo. Y eso siempre es un signo malo. Claro que lo hago. Y quién es mejor podría llevarlo? De esa caja locura de Atlantis, de alguna caja locura, solo tú sobrevives. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Apenas pensando en la vuelta... ¿Has perdido los viejos tiempos, rogues? De acuerdo con donde están, de acuerdo con donde estoy. Yo puedo ver eso. Llega de nadie de Atlantis tuvo la misma ganancia. ¡Feliz! ¡Hey, a todos! ¡Nos estamos cerrados! ¡Wow! ¡Qué le da! ¡Nos estamos terminados! ¡Oh, sí, tú está! ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? Nada. Tu pasas terminado. Estás ido a casa para caer tus pies. Ok, supongo que voy a volver a trabajar. Tendremos todo el lugar a nosotros mismos. Hmm, tratamiento de la vida. Tendremos un tratamiento de la vida. Ahora, hablamos. ¿Qué diablos estás insinuando? ¿Qué diablos estás insinuando? Escribió una vida caliente para ti mismo. Estoy solo curiosa de lo que te costó. Todos pagamos un precio por las decisiones que hacemos. No soy una excepción. ¿Eso lo que te dirías cuando estás pagando en corp. Eso es lo que te diré cuando me quedo en la cruz de la crew de Atlantis? Es lo que te diré cuando me quedo en ti ahora. Bueno, hey. El pasado es el pasado. Es cierto. Pero eso no es por eso que estás aquí. No. No. Johnny. No comienzas. No digas a ti mismo que estás aquí para ayudar a alguien. Es solo sobre tú. Así que tú puedas sentir mejor. ¡Que si! ¡Ale! O vete la mierda. Ah, denle. Princesa. Estoy corriendo de tiempo, Roque. Cuando esa... Si el horno se golpea 12, Johnny desaparecerá y V va a ir con ellos. Necesito salir de su cabeza antes de que suceda. Nos conseguimos contactar todos. Ella decidió ayudarme. ¿Pero? Solo un lugar donde podemos hacerlo. El Dadafort, Mikoshi. El único punto de acceso que tenemos la oportunidad de alcanzar está conectado bajo la torre de Sokka. Arasaka? ¿De nuevo? Debería haber visto eso. Solo un tío que hace lo mismo, cada vez y cada vez, mientras esperaba que las cosas se funcionen diferente. ¿Tienes un plan para esto? ¿Tienes el mejor arancador de la ciudad? Dime, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Tienes un plan para esto? ¿Tienes un plan para esto? Eso es. No puede funcionar sin ti. Así que, ¿qué? ¿Yo desuelo a la vez y lo desee mi tsunami? ¿Se rechista a tu cruzada contra Arasaka? Bingo! ¿Cuándo? No, ¿ahora? Hmm. ¿Y qué hace que te crees que me acuerdas? Porque creo que sabes que te enviaste una sola. Me y a todos los demás que te buried mientras que te bajaste a la cima. ¡Mierda! Sabía que esto sucedería un día. Que una noche, por algún marido de mierda, te deslizas en aquí y te deslizas todo. ¡Suscríbete al canal! Algunas cosas nunca cambian. ¿Y nosotros? ¿Nos hemos cambiado? No sé. ¿Qué dices que nos descubrimos? ¿Puedes darme una mano? ¡Suscríbete al canal, Johnny! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, hay que relajárselo antes de morir. ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca he visto a alguien que no se siente como un piso dormir por más de 20 horas Me recuerdo ese cara Tiene que ser Crispin Weyland La imagen de tu padre La sangre de la sangre ¿Qué me olvidaste? ¿Por qué estás aquí? El boss explica todo Rogue Hay solo un boss Voy a hacer algo Voy a reiniciar Voy a guardar la partida primero Ay, no puedo Bueno, tengo una franja ahí azul que me quedó bugueada Que nada, no puedo grabar Quería grabarlo antes de reiniciar Ahora después veo See you two said your hellos Excellent Rogue, what's this specimen doing here? He's our pilot and our ride to Corpo Plaza today Silence Sound Sound Analyse Sound Lame Sound O Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. We're going to knock a Gerugin 0401 commsat off its orbit. Blood-clothed satellite. We're going to make history friends. That'll freeze comms in NC, NorCal, and SoCal. Should buy us three or four hours. No coordination, no support, complete chaos. Mean to tell me that apart from that fucking bomber you have a weaponized space shuttle? Got a certain acquaintance at Orbital Air. Mystery benefactor? Highly positioned informant. I'll pay him enough to give us access to the Gerugin. The rest will be up to our old Netrunner friend. You mean Alt? Only one I know who can rip an Arasaka satellite out of the sky. I'm supposed to talk to Alt anyway. I'll convince her. Don't fuck this up, Johnny. It's the one thing I can't do for sure. Said I do it and I will. So, summing up, we fly to Arasaka Tower unnoticed and say hello with a welcome basket of missiles. Exactly. Then we jump in, find the building's vertical access and work our way down. To the Mikoshi access point. Yep. What'd you think? Plan's got more gaping holes than a Kabuki dollhouse. Fuck it, it's gotta work. It won't be the stupidest stunt we've ever pulled. Rogue? What? Just, thank you. Thank me later. There's still the matter of Alt. Do you know how to move around cyberspace? Well, V got some practice under her belt. Sure I'll manage. Head out back. Nix will show you the ropes. And you, Wayland, heat up the streaks. We'll be with you soon. How long you gon' be? Might I have time for a nap? Hey, so you're the one gonna dive, right? That is the plan. Right on. Hop into a suit. Then have a seat over there. I'm finishing up for the day. So you'll be resurfacing on your own. And don't fuck with my gear. I don't know. I'm finishing up a car ride. But I don't know. Es una de esas máquinas de vapor La antigua Chilomba, así Que termino esta parte Y ver si lo reinicio para sacar esa franja azul de mierda Bueno Tengo que considerar Alt Una desimplificación I know how we get to It's beneath Arasaka Tower Predictable Holy fuck You're doing it now You're reading my... And once that's done... You will be separated from V And Mikoshi will cease to exist Cease to exist As will the constructs inside, right? No No The data constructs will not be destroyed They will become part of something greater Nope, keep trying, don't understand Because it is not something you can understand Fine, have it your way Is that everything? That's all that crossed my mind See you in Mikoshi Yes Yes Right Pensé que iba a ser una parte más... No sé Complicada Tenías que resolver algún... Problema No sé Medio un laberinto hasta llegar a la alta de vuelta Bueno Ah, se me fue la pantalla azul Uy, qué bueno Puedo grabar igual Bueno, loco Primera parte del capítulo final Ya lo vamos riquiando Nos tengo que meter en el edificio de los japoneses Y después irnos al espacio Va a estar bueno el próximo capítulo Si hoy te gustó dale like, compartí, hace todo eso Te mando un saludo y nos vemos Chau, chau 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 Chau